Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos El Control a la estrella revelación del Foro Económico Mundial. Sí, les hablo del presidente de Argentina, Javier Milei, y los discursos de los 60 jefes de Estado y líderes empresariales que hicieron su reunión anual en Davos, Suiza, para hablar sobre el futuro económico del mundo. ¡Uy! ¿Esa era Mafe Walker? La de... Uf, no, es que ese Foro Económico Mundial está lleno de progreso que desde 1971 está dele que dele a la difusión de las ideas del socialismo salvaje empobrecedor, como las de Petro. Colombia, por ejemplo, ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón, pero carburos en general. Pero no nos vamos a quedar solamente en Petro y su derroche en Davos, Suiza. Hagamos un paneo de los diferentes discursos. Arranquemos, por ejemplo, con el presidente de España, Pedro Sánchez, el socialista empobrecedor que tiene la economía de ese país hecha añicos. En short, we must be bold and define a new paradigm of prosperity, a new economic and social orthodoxy that takes advantage of the knowledge and the new tools we have to couple the economic growth with environmental sustainability and prosperity for all. Pasemos ahora al presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Por qué todas las democracias de Europa siguen en crisis? Porque la clase media no está feliz con lo que estamos haciendo. No es solo un problema para los líderes políticos, sino también un problema para los negocios. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Let me be very clear again. The phase out of fossil fuels is essential and inevitable. No amount of spin or scare tactics will change that. Let's hope it doesn't come too late. But we must now act to ensure a just and equitable transition to renewable energy. Si se fijan ustedes, es muy en la onda del presidente Petro con su bandera de la lucha en contra del cambio climático y sus discursos grandielocuentes, pero pocos, pocos planes de acción concretos. El discurso épico de casi 30 minutos en defensa de la libertad y los valores democráticos de Occidente fue el del presidente de Argentina, Javier Milei, la estrella revelación del Foro Económico Mundial 2024, que arrancó así. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Y que terminó con un mensaje para todos los empresarios del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Fue tan importante el discurso que fue compartido por el multimillonario Elon Musk. Y solo por ese hecho, el discurso ha sido reproducido más de 30 millones de veces en tan solo 24 horas. Pues todo indica que el planeta está hasta la coronilla del fracaso progresista WOC que ha empobrecido a muchos países y a millones de personas. Especialmente en Latinoamérica, que después de 60 años de socialismo en Cuba, 20 en Venezuela, otros 20 en Argentina, 18 en Nicaragua, el éxodo de 7 millones de venezolanos y más de 4 millones de cubanos, solo demuestra que los Castro, los kirchneristas, los chavistas y toda esa ralea de dictadores solo han traído miseria, pobreza y muerte. Y los muy descarados se creen el centro de la galaxia y los dueños de la verdad. Pero pues de lo único que sí son dueños es de toda la plata que se han robado.